Kipchoge, uno de los atletas más famosos y más mediáticos del momento. Hoy te vengo a contar cuál es su dieta y por qué le han traído a estos éxitos, por qué ha conseguido los tiempos, la fama y sobre todo la reputación como uno de los mejores atletas de maratón del mundo. Eliuk Kipchoge, nacido el 5 de noviembre del 1984, es uno de los deportistas keniatas con una reputación y con un palmarés de los mejores de la historia, dedicado prácticamente toda la vida al medio fondo y al fondo, empezando desde los 1.500 metros hasta el maratón, donde allí ha despuntado y ha conseguido el honor de ser uno de los mejores maratonianos del mundo, consiguiendo el actual récord del mundo en dos horas, un minuto y nueve segundos, algo totalmente estratosférico. Eliuk Kipchoge ha ido a los Juegos Olímpicos de Atenas, de Pekín, de Río de Janeiro y de Tokio, donde ha conseguido prácticamente medallas en todos estos campeonatos. Kipchoge fue el cabecilla del proyecto de Nike de bajar de las dos horas en maratón, en el cual hizo un tiempo de una hora, 59 minutos y pocos segundos en este récord. Tenemos que tener en cuenta que este récord no es válido, ya que habían liebres, tenían un coche que les hacía de pantalla viento, no había reglamentación de zapatillas, pero allí ya demostró que tenía valentía y tenía lo que tenía que necesitar para poder afrontar una maratón comercial, donde allí sí que valen los récords para poder sacar su máximo potencial. Por eso, una de las claves principales de Kipchoge es la alimentación y en este caso hoy os vengo a hablar sobre eso. La alimentación de Kipchoge está basada principalmente de hidratos de carbono. En el Doret, en Kenia, la alimentación es muy básica, donde ellos principalmente realizan tres comidas grandes y dos tentempies pequeños. Normalmente suelen salir a correr por las mañanas en ayunas. Siempre hacen unos rodajes de entre una hora y media y dos horas en ayunas o algunos realizan una comida como puede ser con té, café y algo de pan plátano. Normalmente suelen utilizar también el azúcar como un edulzante de sus comidas para añadir ese extra de hidrato de carbono y de energía que les permita afrontar esas largas jornadas de entrenamiento. Normalmente se levantan a las 4 o 5 de la mañana para realizar la primera sesión a las 6. Después, una vez realizada la primera sesión, se dedican totalmente a reunirse, a relajarse y a tomar otra vez un té o una tostada de pan o algo de fruta. En la hora de la comida, realizan una comida muy básica y que prácticamente es la misma comida que cena. Principalmente basan su comida en hidratos de carbono, proveniente de los cereales como el arroz, la pasta, la patata y sin duda su alimento estrella que es el ugali. El ugali es una masa de maíz fermentada que es muy rica en hidratos de carbono pero también en proteína. Si la sesión de su entrenamiento no ha sido muy fuerte, no ha sido día de series ni día de farlec, simplemente ha sido un rodaje, meten estos alimentos. Quizá meten un poquito más de patata o un poquito más de ugali. Si la sesión de entrenamiento ha sido muy fuerte o por la tarde tienen otra sesión fuerte, lo que comen es algo más de carne, de algo más de proteína, proveniente principalmente de su ganadería y utilizan carne pues de cabra, de conejo, de pollo o de... Esas son las principales fuentes de hidrato de carbono que tienen en su mano ya que donde viven se conrean todos ellos, cultivan todos ellos y son ellos sus propios ganaderos. Utilizan muy poco aceite, utilizan aceites vegetales provenientes pues de la colza, del girasol o de la manteca. Normalmente sus dietas son muy pobres grasas y principalmente su aporte más grande es en hidratos de carbono, donde nos podemos mover alrededor de unos 12 a unos 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Sí que podría ser una dieta bastante baja en proteínas, sí que eso lo han ido remediando a lo largo del tiempo y es algo que podemos ver a nivel visual, donde los atletas de maratón como Kipchoge cuando era más joven, su constitución no era de tener un tronco superior tan fuerte y tan musculado como es el que presenta ahora mismo. Sí que estamos hablando de un atleta de 1'68 y con un peso de 57-55 kilos en los momentos de competición, Kipchoge sin duda es uno de los corredores con un perfil maratoniano que habla por sí solo. En las sesiones de entrenamiento si no son sesiones muy fuertes simplemente utilizan el agua para hidratarse. En las sesiones más fuerte Kipchoge es patrocinado por la marca Marte. Es una marca que sus productos estrella son los hidrogeles. Los hidrogeles son un tipo de gel que está mezclado con una gelatina el cual ayuda a mejorar su digestión y absorción. De esta manera podemos evitar los problemas gastrointestinales. Kipchoge dice que en sus sesiones más fuertes en series o rodajes como Long Run que realizan utiliza estos productos para hidratarse y para obtener esa energía. También podemos ver que Kipchoge utiliza el parche de medidor de glucosa para analizar su absorción, su digestión y sus picos de energía durante los entrenamientos. En este caso esto nos puede ayudar para saber cuánto tarda un gel o cuánta energía tiene tu cuerpo a medida que va pasando el entrenamiento o en qué momento del entrenamiento estás más bajo de esta y tienes que introducir algo. Una vez terminadas las sesiones de entrenamiento suelen hacer por ejemplo batidos de mango, aguacate y bebida vegetal o plato. Esto es un recovery muy habitual en sus países y los puedes encontrar incluso en tiendas ya que te lo venden y te lo preparan allí. La cena principalmente es prácticamente lo mismo que hemos hecho en la comida. Un plato de ugali, patata o algo de legumbres acompañado de algo de proteína de carne o pollo. La proteína de carne o pollo suelen consumirla entre tres a dos días a la semana, no más, y basan principalmente toda la otra dieta en proteínas vegetales. Por la noche antes de acostarse suelen realizar un vaso de leche de cabra que ellos mismos tienen en su remaño y normalmente es el aporte más grande de grasa que realizan en su día a día. Así que podemos ver y sacar conclusiones donde vemos que un 70% o incluso un 75% de su dieta está basada en hidratos de carbono. Las proteínas pasan a un segundo plano podríamos decir aportando ese extra de proteína los días de más intensidad y las grasas pasan ya prácticamente desapercibidas. Esto nos quiere decir que una dieta rica en hidratos de carbono es una de las mejores opciones cuando buscamos una mejora de nuestro rendimiento. Cuando estamos hablando de entrenamientos más largos, entrenamientos más intensos, el hidrato de carbono principalmente va a pasar a ser nuestra fuente de energía. Así que en momentos puntuales los entrenamientos en ayunas como los que realizan nos ayudan a tener una flexibilidad metabólica y a poder aprovechar ciertas vías metabólicas de nuestro cuerpo para obtener energía. Así que como podéis ver la dieta de Kipchoge es una dieta bastante monótona, una dieta bastante básica pero que realmente funciona. Eso no quiere decir que tú tengas que seguir esta misma dieta o que te va a funcionar de la misma manera. Estamos hablando de perfiles donde se dedican para y por el atletismo para mejorar su rendimiento y eso es lo que les funciona. Así que tú si quieres mejorar tu rendimiento intenta ponerte en manos de un profesional que te ayude a mejorar este. Si te ha gustado este vídeo ya sabes que le puedes dar un buen me gusta, un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.